¿Qué hiciste? Arrocito pirata, con un solo huevo. ¡Otra vez lo mismo! Patucha, no te quejes, es que Mamá Rosa lo suelo pasa en la calle, pues ya no tiene tiempo de cocinar. Es verdad, van varias semanas que esta mujer está saliendo en la noche, vos ya deberías ponerla en vereda. Verdad, Patuchita, la próxima vez que vea a Mamá Rosa, ya no la dejo salir. ¿Bueno? Ya regreso. Que te vaya mi mamita, bendición. Cuídate. Veste, Stanley, que eres un tontuelo, ¿sí viste? ¿No lo pudiste detener? ¿Qué pasa? ¿Algún problema por qué voy a salir? No, ninguno, que se divierta, cuídese. Protéjase. ¿Cómo? Que cuidado llueve y se le enrosca el pelo. Es deficiosa. Ya regreso, lavan esos platos ociosos y no me esperen despiertos porque voy a regresar tarde. Mala tos le siento a esto. Yo nomás te digo a Stanley que yo conocí a una señora que así mismo salía todas las noches como Mamá Rosa y al día siguiente esa mujer así regresaba con hartos regalos y con plata. Ay, Patuchita, que la boca se te haga chicharrón, Patuchita. Siempre piensas mal de todo el mundo, tú. ¡Vamos, Stanley, apura que vamos a llegar tarde! Patuchita, sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué viste, Patuchita? ¡Llega Papá Muel! ¡Dolora con el diente! Gracias, añoya, deja el dientecito así mío. ¿Quiere si me traes las cositas? ¡Cállese, Stanley! ¡Uy, que tú eres así tontito del cerebro! ¡Abre los ojos! ¡Mira, tu mamá está en malos pasos en algún chanchullo! ¡Mira de dónde se quedó todas esas cosas! ¡Vos tienes que reclamarle! ¡Vos tienes que indagar a Stanley! ¡Qué chanchullo, Patuchita! ¡Tú solo andas pensando mal de todo el mundo! ¡Por supuesto! ¡Déjame ver! ¡Sí, sí, perfecto! ¡Todo está completito! ¡Gracias! Bueno, tampoco es así de fácil. Yo también hice lo mío. ¡Sude la gota gorda! Bueno, y como dicen por ahí, sarta con gusto no pica. ¡Chao! ¿Quién era, mamá Rosa? Una llamada personal. ¿Y de dónde salieron todas estas cosas? Del mismo lugar donde salió este reloj, mira. ¿Te gusta? ¡Ay, está bonito! Te lo regalo. A ti te queda mejor que a mí. ¡Sí, gracias! ¡Una pregunta! A ver, Stanley, cállate. ¡Cállate! ¡No digas nada! ¡Mamá Rosa, siga nomás! ¡Continúe! ¡Nos vamos a trabajar! ¡Vos cállate! ¡Deja de molestarla! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Aló! ¿Cómo? ¡Ay, bueno! ¡Déjame ver si me pego un tiempito! ¡Es que a esa hora yo ya tenía otro plan! ¿Cuánto? Bueno, por ese valor yo no me puedo negar. ¡Ay, está cotizada! ¿Y cómo es la paga? ¡El efectivo! ¡Perfecto! ¡Ahí estaré! ¡Chao, espérate! ¡Y yo de tonta lo hacía por amor! ¡Este viene la segunda temporada! ¡Chao, espérate! Bendición, abuelito. Así pasa. La vida es dura, pero mi amor. Al blanco y negro yo le pongo color. Así pasa. La vida es dura, pero mi amor. Una sonrisa siempre borra el dolor. Así pasa, eh. Así pasa, eh. La vida es dura, pero mi amor. Al blanco y negro yo le pongo color. ¡Ándame! ¡Y así pasa! Mi amor, el desayuno está original y estoy seguro que va a estar muy rico. Claro que sí, mi amor, porque es un sánduchito hecho con muchísimo amor. Imagínate cuando ya tenga que hacer tres sánduchitos y no dos. Uy, no. Vamos a empezar. Mi vida, por favor, ¿puedo desayunar en paz? Ya fui donde el médico, ya me operé y el médico dijo que hay que esperar de una semana a un mes. Ya pasaron tres semanas y media, Eduardo. Mi vida, mi amor, no todos los organismos son iguales. El mío es un poco diferente. Me demoro un poco más. Es verdad. Sí, es verdad. Pero ahora sí, tranquilita, comamos el sánduchito y hay que estar pacientes. Vamos a ser los mejores padres del mundo y vamos a estar muy felices porque Eduardito va a llegar, pero con paciencia. Sí, paciencia. Voy a ser la mujer más paciente de este mundo, te lo prometo, mi amor. Perfecto. ¿Y si vamos a otro médico? No, digo, por probar. No, mi amor. No voy a ir a otro médico porque ya estoy bien, ya fui al médico, ya me operé, estoy bien. ¿Sí? Perdón, perdón, mi amor. Si me paso, me paso, ¿verdad? Ya. Un poquito, mi vida. Un poquito. Lo aprovecho, sí. Escuché de un chido, sin embargo, mi amor. Dicen que es muy bueno porque deja embarazadas a mujeres de la edad de Elvira. Y es tan, tan, tan bueno que es súper difícil conseguir cita con él, mi amor. Estaría lindo de repente que por ahí quisieras intentarlo. ¿Por qué no? Mi amor, ya. Ya. Ya, mi vida. Te voy a complacer. Está bien. Vamos a ver cuándo visitamos al médico ese, ¿sí? Hay que armar solamente nuestro pronograma y ver qué día tengo libre, ¿sí? ¿Hoy, mi vida? Ay, no estás contento y es la cita hoy, así que prepárense porque donde pierdes esta cita, mi amor, ahí sí nos fregamos porque nos toca un año esperar para la cita siguiente. Así que vamos, 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 vamos. ¿Puedo desayunar, por favor? No, mi vida, ¿cierto? Disculpa. En el caminito porque en media hora es la cita. Vamos, vamos, machito. Venga, hecho, hecho. Un poquito de jugo rápido, mi amor, rápido. No quiero ir. Ay, bueno, bueno. ¿Qué sabes? Uy, es de los buenos, es bien caro, es. Chivo, florete, con tu juguete. Chivo, florete, con tu juguete. Mira, Patucha. Tráese aquí este chivo. Ahí está. Ay, qué linda, Stalin. Ay, me moría de hambre. No, no, es la de patán, Patucha. Esa es mi merienda. Deja ahí. Qué cáncer voy a estar comiendo arroz con huevo por culpa de mamá Rosa que no quiere cocinar. Oye, eres bien afrentoso, Stalin. Malo, 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 malo. No sé qué malo ni qué malo. No, ¿sabe qué? Yo tengo por seguro que la mamá Rosa no va a salir hoy día porque hoy descansa. Vas a ver. Ya, Patucha. Deja a mamá Rosa con sus cosas. Ella, ella. No, es que lo que yo no entiendo, Stalin, es que cómo ella puede estar comprando tantas cosas caras si ni trabaja, ni yo que me rajo trabajando. Patucha, no te estés metiendo en la vida de mamita Rosa. Déjala con sus cosas. Ya te estoy diciendo. Estás pensando, pensando. Mamá tiene que preocuparte porque es tu santa madre, Stalin. Cuánto es que esté metida en malos pasos. Ay, Patucha, ya. Déjala nomás. Yo te doy la lamparita para saber en qué está metida mamá Rosa, pues. Oye, Stalin, ¿tú no te has fijado en la manera en que ella se pone a hablar por teléfono? Así, de una manera misteriosa. Así, calladita. Y toda se ríe y todo. Ahí hay algo. Patucha, ya. ¿Y qué tiene raro eso? Para mí que es prepago. ¿Qué cosa? Que utiliza celular prepago. Ya. ¿Por qué? ¿Cómo hace para hablar tanto? Ah, no sé. Este es el colmo. Tienen 2 horas 34 minutos 48 segundos que habla, 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 habla y no trabajan. Llegó el niño de Castura a supervisar. Parece que tuviera radar. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí. A ver, la verdad que no les da vergüenza ganarse la plata de alivio. A ver, a mí no me da ninguna vergüenza porque yo sí trabajo y me sudo el dinero. No como otras que se compran cosas caras como la mamá de este. A ver, a ver, a ver. En lugar de hablar de esa buena señora, ¿por qué no agilitas la mano y me pasas el informe que me tienes que pasar? Eso debería de hacer. Yo le hago la siguiente pregunta. Sí. ¿Y de cuándo cae usted tan preocupado por mamá Rosa? Lo que pasa es que esa señora me cae muy bien. Y aparte, es muy trabajadora. Hoy no voy a trabajar. Tengo algo que hacer. ¿Otra vez no? Tengo un compromiso. ¿Qué ves? Que me vienes a decir delante mío que tienes un compromiso. No es justo, hijita. Ve, deja de hablar con Camila Rosa. ¡Oye, no te voy a permitir! ¿Ya está? Sobre tiempo adelantado. ¿Me puedo ir? ¿Y a dónde te vas a ver? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ya estoy yendo para allá. ¿Se cayó? Uy. Sí. Escúchame, ¿sabes qué? No me gustan las sorpresas. A mí todo normalito. ¿Qué más querías de? Nada. Bueno, espérame. Ya voy para allá. Chao. Ah, sobre todo en efectivo. Me gusta en efectivo. Bueno, nos vemos. Chao. 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 Que te vaya muy bien. Adiós. Saluda a todos los amigas de por allá. Ya veo y... ¡Qué feo, la mamá! ¡Qué feo! Será lo que estoy pensando. Me salieron cuatro. ¿Y ahora qué hago? Tranquila, tranquila, que usted sí puede. Usted no se va a dar cuenta de la hora ni el momento cuando ya sepa que están en el bolsillo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, eso espero. La verdad es que yo soy novata para estas cosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Novata! Usted es experta en eso. Es más, usted lo hace hasta con los ojos cerrados. Bueno, eso es verdad. A veces hasta cierro los ojos. Bueno, ahora sí, vaya, vaya nomás. Cualquier cosa me llama. Y recuerde que esto, miti miti. Vaya, 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 vaya. O sea que el Feolipe la ha metido en el camino a la perdición a Mamá Rosa. ¡Ay, guáncala! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi vida! ¿Cómo te falco que ese médico? ¿Qué tal? ¿Qué te dijo que tienen? ¿Está todo bien? ¿Él le dice algo porque es chino? Mi amor, está todo bien. No tengo nada. ¡Ay, yo sabía! ¿Qué puede estar malo contigo, mi amor? Espera, espérate, mi vida. Todavía no cantemos victoria. Lo que pasa es que el doctor me dijo que yo no puedo recibir ningún tipo de golpe ahí. ¿Ahí? Sí, sí, porque es muy peligroso. Él dice que yo recibí un golpe muy fuerte. Yo le dije que jugaba la ley del asesor con mis amigos, pero dice que eso no tiene nada que ver. Que fue un último golpe tan fuerte que me causó una momentánea infertilidad. Pero, mi amor, qué raro que tú hayas golpeado ahí y que yo no me haya enterado. ¡Dormí! Está mi vida. Solo dime por dónde tengo que ir, que no veo, por favor. ¡Eduardo! ¡Ay! 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 La verdad es que trato de recordar, pero... ¡Ay! Yo tampoco. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Fijarse en mi edad. Es mi vida. Lo que sí me parece muy importante es que ahora eso esté en completo cuidado, mi amor. ¿Ok? Chicos, no vayan al departamento esta noche. ¿Por qué? ¿Qué? Pues si no. No. Es que me salió un compromiso de última hora en la casa y no puedo fallar. Así que nos vemos. Chao. ¿Viste? ¿Está bien? Yo te dije... ¡En algo raro anda tu mamá! A ver, patoche. ¿Y en qué raro segundo anda mi mamá? No sé. Pero es que yo escuché que se le habían presentado cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro qué? Pueden ser cuatro clientes. ¡Ay! Al menos dile que se proteja. No hablen de protección ahora, ¿sí? Y no estoy para nadie. ¡Sos más tontas! El plaquito se ha puesto primero el pantalón y después el calcillo. ¿Calzoncillo? ¿Cómo es? Cal. No, cal. 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 Calcillo. Calcillo. Ya sabes cómo es ese asunto, ¿no? Quiero bien bonito... Felipe, ¿a qué hora entregan la sala? En media hora, jefe. En media hora, perfecto. En media hora. Usted como que está muy apurado más de lo normal hoy. Bueno, la verdad es que hoy... Hoy por hoy estoy más aliviado que nunca. Sí, sí. Lo que pasa es que creo que usted no se ha dado cuenta que lo que tiene que llevar por dentro hoy lo lleva por fuera. Y no es porque le esté tirando miradas bragueteras como quien dice, pero es muy notorio el asunto. Es por esto. Me había olvidado. Lo que pasa es que debo estar protegido. ¿Protegido? Pero no se supone que usted quiere tener hijos. Así no va a lograr nada, pues. No, al contrario. Es por la misma razón. Debo estar protegido porque... Lo que pasa es que visité a otro médico. ¿Otro médico? Oh, y usted tiene más médicos que mi abuelita. Yo no soy. Es Debbie. Debbie que me lleva a visitar varios médicos. Entonces, este médico me dijo que yo había recibido muchos golpes en esta zona. Tú sabes, cosas de jóvenes, la ley del ascensor. Y ella, pues, me mandó a ponerme esto porque tengo que cuidarme. No, no puedo tener lo que tú sabes que es. Sí, pero ¿por qué por fuera? Porque esto tengo que sacármelo cuando esté en una zona segura y... Pero aquí no pasa nada. Sí, ¿no? Sí. Bueno, bueno, lo saco ahorita mismo. Exactamente. Eso. Lo saca. Ahí está. Y va a estar tranquilito. Cuando esté, no sé... Me imagino que en un lugar de verdad que... Sí. Sí. Uy. Perdón. Ay, ay, ay. Tranquilo. 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 Especito. 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 Ay, ay. Ya, ya, ya. Ya se puso coloradito. Ya, ya, ya. Especito. Especito. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. A ver. Le hago la siguiente pregunta. Ya. A ver, dígame. ¿Desde hace cuánto tiempo está que falta así al trabajo la mamá Rosa? Desde hace dos o tres semanas. Pero estos últimos días está como poseída, desatada la mamá. Ay, yo sabía. ¿Y alguna actitud extraña así cuando habla por el teléfono? Ay, mi hijita. Todo lo de la mamá Rosa es extraño. ¿Sabes lo que yo creo? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuenta, cuenta? ¿Qué? Que usa peluca. No, yo no me refiero a eso, Elvira. O sea, yo me refiero si ha tenido alguna actitud extraña, diferente, misteriosa. No sé. ¡Sí! ¿Adivina con quién se está viendo? ¿Con qué, con qué, con qué? Con el Feolipe. Dame la fórmula. Dame la fórmula. Ya, ya, ya. Mire, mire. Según mis cálculos, estos son los números ganadores del bingo de mañana. ¿Ya? ¿En serio? Claro. Es que hace días que no juegan. Eso quiere decir que a usted le pega porque le pega. Bueno, ahora háblame del 40. De eso sí que no sé nada. Lo que pasa es que el 40 es un cálculo matemático. Pero yo tengo que estar presente ahí para ver cómo fue la partida. Entonces, ahí tengo que ver qué es lo que pasa. No hay problema. Un lexista y no van a estar aquí. ¿No van a estar aquí? No. Pero si no hay servicio, pues. Igual no van a venir. Ah, bueno. Entonces, mire. ¡Hola! ¡Buenas! ¿Tú qué haces aquí? ¡Ay! Esta es mi casa y yo vengo a reposar. Te recuerdo que esta noche no quiero a nadie cerca. Así será. Permiso. Siga. Siga nomás. Siga nomás. Siga nomás. Ajá. ¡Que aquí nadie nos saque sangre! ¡Ay, Torchita! Mamá Rosa dijo que no nos quería ver aquí. Oye, Stalin, de verdad que vos eres bien, bien aguadote, oye. Mira, vos en este mismo instante acabas todo eso. O si no, vas a ver, ¿ah? Patocho. No, yo no voy a decir nada. Yo voy a estar calladito porque después mamá Rosa se saca el taco y me comienza a corretear por toda la casa. Calladito. ¿Sabes qué? Si no lo hace, pues lo hago yo, ¿ah? Y yo me lo enfrento a mi hijo y le pregunto, ¿qué es? ¿Qué te pasa? Ah, Patocho. Yo no sé nada. Patocho, viene. Escúchame, Patocho. Lleva a la mesa. Lleva a la mesa. No sé lo que usted me está diciendo. Vamos a ver. ¿Estás segura? Segurísima. Segura que no hay nadie. Segurísima. Yo les dije a los chicos que no estén aquí. Ah, ya. Aunque detesto traer el trabajo a la casa. Bueno, recuerde que esto es entre cuatro. Así que ellos quieren absoluta reserva. ¿Así será? No hay problema. Sí, 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 sí. No hay problema. Ay, vamos a ver. ¡Stalin! ¿Viste? Tu mamá se ha metido a la vida alegre. ¿Será que está trabajando en un cerco? Oye, Stalin, no seas tontito del cerebro. Quiere decir que tu mamá está así, trayendo el trabajo acá a la casa. O sea, a sus clientes. Yo, Patocho. Oye, Patochita. Lo que no entiendo, ¿qué hace el niño que está aquí? De seguro es su madamo. ¿Qué cosa? Como su representante, pues. Ah, sí, sí. Les recuerdo que aquí hay mucho dinero de por medio. Así que tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten. Así será. Además que todo es miti-miti. Eso me gusta, miti-miti-miti-miti. ¿Qué viste, Patochita? Yo entiendo todo. Mamá Rosa y Niño Castro están haciendo plata y ni siquiera me dan nada a mí. ¿Sí viste? Ay, por fin lo entendiste. Patochita, lo que no entiendes, ¿en qué negocio están metidos? Ay, qué besar. Tú pecas de inocente, oye. Cállate ya. ¡Esos son! ¡Esos son! ¡Estoy nerviosa! No se ponga nerviosa. Yo creo que he hecho esto. Ajá. Bueno, entre cuatro nunca. Entre dos es otra cosa. Dolosa. Tranquila, tranquila. Usted déjese llevar por lo que yo le digo. Nada más. Tranquila, tranquila. Suelta tripa, suelta. Ya va, ya va, ya va. Eh, buenas, buenas, compenisas. Pase, pase. ¿Qué más, Madrina? Qué bonito. Sí, me gusta que me reciban. Claro, ahí cambia uno la actitud. Asiento, asiento, asiento. Esto va a estar pero delicioso y lo voy a gozar como no tienen idea. Asiento, asiento, asiento. Igual nosotros. Ay, este patuchito, mamarosa ha sido terrible. Con razón que a papito guacho ya no le decían papaguacho, sino papacacho. A ver, empecemos de una vez ya, directo al gran. Claro. ¿Quién va? ¿Quién reparte? Yo voy repartiendo ya. Yo soy el invitado, así que a mí me gusta repartir. Es el invitado que reparte. Usted siempre reparte. Sí, yo siempre reparte. ¡Ah! Esta siempre reparte. Yo soy repartidora. Ahí está. Tome, tome y tome. Muy bien. Ya ven. Le toca a usted, mamarosa. Yo ya repartí. Ahí me pongo. Viste, tu mamá es una ofrecida. Yo bien te dije que la pusieras en vereda. Póntale patán patucha. Ya, shh, cállate. Uy, mamarrosa. Ahí le caigo y por ahí mismo la limpio. ¡Eh! Cusocotroco todavía parece que el cuerpo esté feísimo. ¿Quién va? ¿Quién va? Vagreísima. Dios mío santo, goza. Goza, mamarrosa. Goza. Goza, mamarrosa. Sí, mamito. Mi papito se tiene que estar revolviendo en la tumba ahorita. El suelo pidiendo perdón. Eso lo vamos a ver. ¿Qué le pasa a ustedes? Es que estoy nervioso. Es que es mi primera vez también. ¿Qué es la primera vez? Ay, Dios mío. A mí siempre me ha gustado ver. Y tengo miedo. ¿Sabes qué? Mire, yo me pongo ya, pero cáigame despacio, Taita. No se preocupe, vamos a ser condescendientes ya. Ya, verás. Pero si se metió a esto, tiene que aguantarse. Ya, bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ay, ay, ay, ahí está! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tómale! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Eso sí me dolió! ¡Eso sí me dolió! Para que vea que yo soy loco. Así dolió, dolió. Así dolió. Caída y límpia, nojito. ¡Ay, una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Otra caída nomás que pase por aquí y ahí sí que se acaba esto! ¡Ah, no, no! ¡Seguimos toda la noche! ¡Está lechila es que vea esto, pobrecita mamarrusa! ¡Esto no me comoda! ¡Sí sí sí sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ahhh! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! 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 ¡Aaah! ¡Aaaah! No, 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 no se vayan, escuchen, 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 podemos llegar a un acuerdo, no se vayan. No acuerdo nada, acuerdo con ustedes nada, porque son tramposos, dámonos a su piriche, qué bajos. ¿Qué decían ustedes a lo mejor de la mesa? ¿Aquí lo meto esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué te va a estar pasando? Estábamos juzgando 40, ya lo teníamos blandito el taito para sacarle harto billete, y tú haces todo ese desastre. ¿Estamos juzgando 40? Patuchita, pero tú me dijiste que... Yo no te he dicho nada, Stalin, vos eres el mal pensado. Él estaba diciendo que usted estaba así en la vida alegre, que estaba rifando el cuerpo, y aparte que ese de aquí era su representante. ¡No! ¡No! ¡Aquí está tan clipe! ¡Pásame, no, sacle de risas! ¡Yo no tengo la lamparita, ya, 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 ya! ¡Déle, mamá, mamá! ¡Déle! ¡Eso no se hace nada, madre! ¡Dónde está los caras! ¡Oh, linda madre! No, no, no.